Hoy en imperdible.tv, Caramel. Hola amigos de Imperdible CDMX, hoy estamos en las calles de Londres y Corina, en la colonia del Carmen, en la alcaldía Coyoacán. Y queremos presentarles uno de nuestros lugares consentidos, mega consentidos, para probar un delicioso pan. Bueno, ahora empezamos la temporada de Pan de Muerto y quisimos presentarles una de nuestras opciones que más nos fascinan. Esto es Caramel, un imperdible de la Ciudad de México. Está exactamente en la calle Corina, con un horario de 8 a 8 de lunes a domingo. Les vamos a recomendar un cafecito, que es un café imperdible de aquí, y el pan, que es simple y sencillamente delicioso. Vengan, acompáñennos, vamos a conocer Caramel. Y les queremos presumir este excelente pan, que es la estrella del lugar. Es el pan de muerto, relleno con nato. Ese grande que ven ahí, vale 140 pesos, y son aproximadamente de 400 gramos. Y los pequeñitos, que le toquen, estamos decidiendo si pedimos uno chiquitín o uno grande. Este vale 93 pesos, con esa cantidad exuberante de nata. Quiero que vean, esa belleza de pan. Empieza la temporada y queremos saber sus recomendaciones. De dónde les gusta el pan de muerto, cuál es su panadería favorita. Esta es una de las nuestras, y queremos presentarles todo lo que manejan aquí en Caramel. Ahorita les vamos a mostrar todo lo que venden. Encontraremos pay de nuez, que está buenísimo. Garibaldis, galletas de almendra, galletas con higo, para los que son fans del higo. Manejan un par de productos con higo. Orejas, abanicos, ochos. Este es que es base de galleta individual de calabaza, por temporada. Y la estrella es el pan de muerto tradicional. Este es salado, con ajonjolí namas. Y el pan de muerto tradicional. Al final del video les enseñaremos cómo es el pan de muerto con nata. Que es la estrella del lugar. Y para nosotros, nuestro pan favorito, son estas bellezas que ven aquí. Este es de nuez. Estos son los cuernitos rellenos de higo. Y para nosotros, el mejor de aquí, sin lugar a dudas, no hemos probado en ningún otro lado uno más rico. Es el croissant de chocolate. Es bañado con chocolate y además va relleno de chocolate semi-amargo. Una delicia. Lo vamos a conceder con uno de estos. Y un cafecito especial. Un cappuccino de clavero. Quiero que vean. Todo el pan es recién hechecito. El olor es indescriptible. Huele delicioso aquí en la panadería. Los chocolatines. Y más o menos les queremos enseñar toda la variedad del pan que hay aquí en Caramel. Si tienen antojo de algo salado o de comer algo aquí, pueden probar los quiches de espinacas, las chapatas, los hojaldras y los croissants. Si están celebrando algo en especial o quieren consentirse, pues venden estos postrecitos. Están buenísimos para los que son, miren, fans de higo otra vez. Los precios están en 70 más o menos. Y 80 los mini postres. Y los pasteles hay de 300 o 500 pesos más o menos, que son como estos. Hasta los 800 pesos. Y esto es Caramel en la colonia del Carmen Coyoacán. Les vamos a mostrar todos los pasteles. Los Sacher, los Opera, Trufa, Choconuez, Caramel, Bolton, Tiramisu. Vamos a pasar por un café y por nuestro cuerno. Les vamos a enseñar qué tal están. Y te lo dan en tu tradicional bolsita de papel. Caramel cuenta con dos sucursales, que son Coyoacán, Corina 117, esquina con Londres, en la del Carmen Coyoacán. Y en Barranca del Muerto, número 551, esquina invierno, en la Merced Gómez. Y nos ganó la gula y pedimos el grande. Vamos a llevar un poco a casa. Y nos van a hacer el favor aquí en Caramel. Y nos van a hacer el favor aquí en Caramel de partirlo. Quiero que vean la cantidad de nata. Y lo bien hecho que está. La parte de los huesitos. La parte de aquí se le conoce como huesitos. Una belleza de platillo. Y nos consintieron, la verdad, queda así. Miren, es un cuartito de pan. Este está en 140, si no me falla la memoria. Y son 400 gramos de pan de muerto. Exactamente. Ahorita les vamos a mostrar qué tal está este de acá. Esta belleza es por lo que venimos a Caramel. Además de lo que les vamos a mostrar a continuación. Es una de nuestras panaderias favoritas de la Ciudad de México. Un gran imperdible. Aquí. Le vamos a quitar un poquito a la tapa. No, más bien vamos a hacer un sandwichito. Y vamos. Esta fresca la nata le dura un par de días en el refri. Y este pan de muerto va a estar disponible todo el mes de noviembre. Todo octubre y una semana después del día de muerto. Quiero que vengan a probar esta delicia. Aquí en Caramel, en la delegación Coyacar. Si visitan el museo de Frida Kahlo, de la casa de Frida Kahlo. Está a unas 7 cuadras. Y en base a División del Norte. O si visitan Coyacar, que es un imperdible de la Ciudad de México. Vengan a conocer esta increíble pastelería y cafetería. Y bueno, una de las cosas que más nos gusta aquí en Caramel es el capuchino de clavel, que es un imperdible de aquí de esta cafetería. Ya pedimos nuestro panecito y vamos a tomarnos un capuchino de clavel. Es de las pocas cafeterías que maneja este café. Se hace completamente con leche clavel. Tiene un toquecito más dulce. Y queda buenísimo. Ahorita les vamos a enseñar cómo nos lo preparan. Pura Carnation. ¿Tu café de dónde es? De Veracruz. Es muy buen café. Y ya estamos con nuestro cafecito. Bueno, esperando nuestro café para disfrutar de estos dos panes. Queremos agradecerle a la gente que nos ayudó de aquí de Caramel para realizar este video. Volvimos a grabar después de la pandemia. Y les queremos mandar un gran saludo a todos ustedes por esperarnos pacientemente para otro video. Les vamos a preparar más videos. Les recordamos suscribirse al canal Imperdible CDMX. Canelita. Y vamos. Además del excelente pan, siempre nos atienden como en casa. Vean esta belleza de café. Muchísimas gracias. Y este cappuccino especial de Clavel vale 59 en tamaño grande. Vengan a probar este delicioso pan y café. Prueba o caso. Les queremos presumir el pan. El pan para nosotros de aquí es una belleza. Estamos muy contentos porque ya empezó la temporada de pan de muerto en la Ciudad de México. Estamos terminando septiembre y todo octubre y noviembre. Vamos a encontrar esta delicia de pan aquí en la Ciudad de México y en otras partes de México. Díganos cuál es su favorito en los comentarios de aquí abajo. De qué panadería es su favorita. Y si podemos darnos una vuelta, con gusto iremos a probar sus recomendaciones. Tiene un ligero toque de naranja y de azar común. Tiene que ser un pan de muerto. Está súper suavecito. Y nuestro consentido, este para mí es de los mejores panes que he probado. Estamos aquí en la Ciudad de México. Es simple y sencillamente delicioso. Quiero resumírselos así. Bien. Lo vamos a cortar. Para que vean en medio cómo está. Relleno de chocolate. Además del chocolate que trae encima. Si vienen a Coyoacán o al Museo Frida Kahlo a visitarlo, queda sobre la misma calle del Museo Frida Kahlo, que es la calle de Londres, una cuadra antes de división de norte. Hay que caminar unas siete cuadritas. Pero vale la pena la caminada. Y van a disfrutar de estas bellezas de pan. Les agradecemos a todos los que se siguen suscribiendo al canal. Les mandamos un gran abrazo. Esto fue Caramel Repostería Artesanal Francesa en la Alcaldía de Coyoacán. Un imperdible de la Ciudad de México. Cuídense. Nos seguimos viendo. Les mandamos un gran abrazo. Buenísimo. Vámonos. Cuídense. No olvides suscribirte a Imperdible CDMX en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. La recomendación siempre es chopeadito. Hace poco leí que esto se hace en Francia. Entonces, págamelo. Estamos pagando la nueva Nikon Z30 para grabar el video de Caramel. Y les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Nikon de Samuel de Plaza Universidad. Cuídense. Chao. Chao.